¡Suscríbete! 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 Con mi razón se dirá, como es imposible Eso que fue tu amor Lo que tienes, lo que dices, que nunca pasó Desde tu ángulo es el recuerdo de mi vida Venía a descansar, con tu heredera Venía, con tu heredera, con tu heredera Mira cuán alegría, te inventa el corazón Mi corazón, me llora el corazón, me volvió Mi vida, mi vida, mi vida, mi alma Lo que tienes, lo que tienes, no importa Por el músico de amor, que te muertes, no mantigo, te brata tu amor Que siempre no renuncies para mí, por lo que es más de tu amor Que siempre no renuncies para mí, por lo que es más de tu amor Que siempre no renuncies para mí, por lo que es más de tu amor Que siempre no renuncies para mí, por lo que es más de tu amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!